Quería preguntarte qué tal te irá Si te dominan los recuerdos O duermes con tranquilidad Y aunque sé que fallé Y que ha pasado el tiempo Pregunto si me llamas Quiero retroceder el tiempo Hace tanto tiempo que no nos vemos, amor No encuentro nuestro último recuerdo Existen dudas en el firmamento Te fuiste con tu ego dejando cicatrices y dolor Dañando lo que construimos Todo se derrumbó Quizás no seas igual que antes Tal vez si cambiaste Tendrás que demostrarme que soy solo yo Me mentiste tantas veces Que ya no sé si creerte Quizás volver a verte implique hacer el amor Ya no No sé si extrañarte o olvidarte Ya no No sé si perdonarte y seguir Ya no No sé si tú me amas como antes Ya no Tú no me lastimes así Na 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 na, na 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 No puedo olvidarte Na 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 na, na na Y tú insistes en buscarme Na 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 na, na na Solo acércate a mí Na 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 Yo he sufrido tanto por ti Baby, lo siento si fallé, yo me equivoqué Pero no olvidé, tú la única que necesitaré Si no estás aquí, no puedo seguir una parte de mí Se iré contigo si te vio partir Déjame tomar tu mano de nuevo, vayamos pelo a pelo Deja el dolor, volvemos juntos hasta el cielo ¿Cómo te voy a entender que tú me enamoraste? Solo a ti voy a amarte No te imaginas Cómo es la vida sin ti Eres la salida De este tormento sin fin No te imaginas Cómo es la vida sin ti Eres la salida De este tormento sin fin Ya no No sé si extrañarte o olvidarte Ya no No sé si perdonarte y seguir Ya no No sé si tú me amas como antes Ya no No me lastimes así No puedo olvidarte No me No me No me Y tú insistes en buscarme No me No me No me Solo acércate a mí No me No me No me Yo he sufrido tanto por ti Oribí Oribí La tecla pluma de diamante Venderme a mente A Manuel de la magia, baby Calls big records So No me 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 No le